...a un auténtico despropósito. Lourdes, por favor. Estoy un poco nerviosa porque no sé qué vaya a pasar. Bueno, son langostinos, los cocí en mantequilla y vino blanco. Es puré de camote con wasabi y le agregué tantita salsita de lo que me sobró de los langostinos. Y la coliflor con los cashews y mantequilla y sazonado. Vengan a ver. ¿Puedo hablar con ustedes acá atrás? Ma, ¿cómo está su plato? ¿Por qué se asomaron? ¿Qué tímido? ¿Usted sobra? Sí. ¿La plaza? Hay una descroporción terrible entre... La cantidad de... ...y con otro está aventado ahí, o sea... Yo no entiendo. No lo probó. No lo probó. Yo no voy a probar tu plato. Es una plasta con cosas arrebatadas en el plato y todo sobrecocido. No, pues yo lo probé y no se me hizo que estaba sobrecocido, pero... ¿OK? Bueno, yo tampoco puedo probar eso. Es evidente que está súper sobrecocido. Esto es un auténtico despropósito. ¿OK? Yo sé que es porque no está bonito decorado, porque yo lo probé. Yo sé que está delicioso. A mí no me van a venir con cosas. No estoy tonta. Yo tampoco lo voy a probar. Por fin se está haciendo justicia. O sea, Lourdes no cocina, siempre le dan las recetas. Ya era hora que por fin los chefs no probaran su cochino platillo. Pasé por tu estación, te dije que estabas masacrando los langostinos. No hiciste caso, ahí está el resultado. O sea, es una falta de respeto a nosotros, a tus compañeros, al programa. O sea, eso está... Espantoso. ¿No va a probar su plato? Yo tampoco lo probaría. ¿Quieres estar aquí? Sí quiero. Obvio. Si no, no estaría aquí. Pues no se nota. ¿Cómo no se ha notado con todo lo que ha hecho? A los superiores se les respeta y no les hablas ni les contestas ni mucho menos. Entonces... Y yo siento que la verdad le han ayudado mucho, muchas veces. O sea, no, ¿por qué me equivoqué? Una vez que dice que no quiero estar aquí... Eres tan bueno como el último plato que hiciste y eso es una c***, discúlpame. Así de sencillo. Bueno, si me hubieras dicho cómo hacerlo, se me hace nada más tirarme a mí. A lo mejor hubiera hecho algo bueno. pero no quisiste escuchar, discúlpame. Fatal la actitud de Lulú con el chef Benito Molina. La verdad es que dentro de los tres, el chef Benito es quien más nos da consejos. Te iba a decir, nos quisiste escuchar, ahí está el resultado. No es cierto, no me querías decir nada más. Me empezaste a tirar... No, no es cierto. Yo fui a tu estación y dijiste, así hago yo la langosta y así la voy a hacer. ¿Sí o no? ¿No dijiste eso? Evidentemente no es cierto. Él llegó atacando. Ahí está grabado, así que ahí está grabado. Tú contestaste, así hago yo la langosta y así lo voy a hacer. No me parece la actitud de Lourdes la más correcta. Yo he ido al frente con los jueces y me han desbaratado mi plato también y no soy nadie para rebatirle o contestarle. Yo sé que puedes más. Gracias. No, no, todavía no termino. Pero me vas a comprobar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Me vas a comprobar que sí mereces estar en esta cocina. No es necesario que me dé el mandil negro de esta manera. Esto yo lo siento como humillación. No sé a qué están jugando, no sé qué está pasando, parece que quieren hacer circo. Por nadie dejes que te gane el coraje. ¿Oído? Por nadie. Aquí se viene a cocinar y tú viniste a ganar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, suelta eso. Aquí se vino a cocinar. Creo que mi error fue que me haya afectado tanto, pero pues no soy de palo. Escuché lo que te dije. Acuérdate de eso. Como novio de Lourdes, la verdad, tengo que ser empático con ella, tengo que ayudarla, tengo que animarla. Lorena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.